Hola amigos, soy Aero39 y este vídeo va dirigido a todos aquellos que no habéis utilizado mucho Audacity y no sabéis limpiar el audio, por ejemplo, de vuestras grabaciones para los vídeos tutoriales y demás. Pues espero con este vídeo daros una pequeña muestra de cómo hacerlo. Ahora mismo estoy grabando el audio en el vídeo y en Audacity al mismo tiempo. Voy a parar la grabación de... voy a grabar un poco de audio en Audacity para que veáis como luego... Yo lo que pasa es que tengo un buen micro y apenas graba ruido, pero voy a mostraros cómo se hace. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación en Audacity. Voy a grabar un poco de audio en Audacity para que veáis como luego... Yo lo que pasa es que tengo un buen micro y apenas... ¿Ves? Esto es lo que he grabado. Pues ahora para limpiar el audio en Audacity tendríais que seleccionar una muestra de ruido, ir a Efecto, tendríais que seleccionar Reducción de ruido, Obtener perfil de ruido, luego una vez hecho esto, seleccionar Todo, otra vez Efecto, seleccionar Ruido, Reducción de ruido y Aceptar para reducir el ruido en todo el... el tramo que hayamos grabado y ya tendremos el audio limpio. Voy a grabar un poco de audio en Audacity para que veáis como luego... Yo lo que pasa es que tengo un buen micro y apenas... Y apenas... Pues de esta forma tan sencilla, ese ruido de fondo molesto que podríais tener en vuestro... o en vuestro audio, pues lo podéis limpiar y se os queda el sonido perita en Ubuntu. Pues nada más, es así de fácil. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.